¡Suscríbete! Por lo que vemos, de momento han llenado, ahora lo veréis, ahora mismo os lo enseño. ¿Me acompañáis? Muy buenas tardes Televisameros, estoy con Alberto y Sergio de Miscafeína que nos van a contar en qué están trabajando ahora mismo y cuáles son sus próximos proyectos, además de su estancia aquí en el Festival de Les Arts en Valencia. ¿Qué tal Alberto? Cuéntanos un poquito. Muy bien, aquí preparados, vamos a tocar en breve, en cuanto termine Barri Brava y es el segundo año que venimos a Les Arts y estamos encantados de poder repetir. ¿Y cómo son vuestras expectativas este año? Pues yo espero que como el año pasado, fue muy bien, estaba lleno y había como mucha energía y además este año hace menos calor, con lo cual mucho mejor. Bueno, hay conceptos rompedores, ¿no? Y hablando de Rompedor, ¿qué opináis de este crecimiento que ha habido con el tema de los festivales musicales que ahora están, creéis que ahora tienen mucha más presencia mediática? Sí, yo creo que, bueno, aparte de que a nosotros obviamente nos ha venido muy bien vivir justo este momento porque obviamente te da un escaparate que no tienes de otra manera. Es obvio que las marcas, los medios se han fijado porque mueve a muchísima gente. Incluso la radio ahora se ha dado cuenta de que el mundo festival mueve a tanta gente que no puedes obviarlo y tienes que apoyarlo y darle altavoz porque es lo que está pasando ahora mismo. En un mundo tan competitivo como en el que vivimos, ¿cuál crees que es la receta para mantenerse, renovarse o morir? Pues creo que lo único que es constante que siempre funciona y que nunca falla es ser tú mismo y esto tiene una ventaja que es que no tienes que esforzarte o lo haces o no y el inconveniente es que a lo mejor siendo tú mismo en algún momento dejas de molar. Entonces, para estar siempre un poco en el candelero lo que tienes que hacer es estar tú como persona pendiente de qué pasa, de insuflarte de las cosas que te interesan y estar un poco siempre renovado tú mismo y después dejar que tu personalidad se proyecte en tu proyecto y ya está. Creo que no hay ninguna otra fórmula que te vaya a llegar a una carrera exitosa, a una carrera larga, a una carrera con la que tú estés contento. Ser tú mismo y ver si eso mola o no mola o encaja en la generación en la que estás y ya está. ¿Y en qué estáis trabajando ahora mismo después del ESART? ¿Dónde os veremos? ¿Dónde os escucharemos? ¿Qué tenéis pensado? ¿Algo que podáis adelantarnos a nuestros espectadores? Pues mira, nos queda un poco de gira todavía. Tenemos un montón de festivales en verano, luego haremos, creo que haremos algunas salas y ya despediremos la gira que ya ha durado casi dos años, con lo cual ya está bien. Pero tocamos en el Arenal Sound, en el Low, en el... No me acuerdo, dime más. En el Santander, en el Cal Grande, en Cádiz No Sin Música, en un montón. En un montón de festivales, pero no nos vamos a cansar de escucharos, estoy segura. Un saludo para nuestros espectadores de Televísame, por favor. Hola, somos Miss Cafeína, mandamos un abrazo muy grande a Televísame. Chao. ¿Se han superado tus expectativas entonces? Sí, la verdad que, ya te digo, este año no solo hay grupos de música que están más consolidados, sino que nuevos grupos de música más independientes que me gustan mucho. Por lo tanto, yo creo que la combinación este año es muchísimo mejor que años anteriores. ¿Cuál es tu grupo preferido? Iván Ferreiro. Bueno, vuestro look me parece muy curioso, quiero que me expliquéis un poquito. Bueno, ahora no, me han pillado cambiándome y ahora yo vivo bastante normal. Desde que empezamos, empezamos a robarle la ropa a nuestras madres y nuestras abuelas. Tu gorro, me decías antes que te gustaba el mío, a mí también me gustaba mucho el tuyo. Sí, bueno, este gorro es el gorro de, se llama Salacot, para el que no conozca este tipo de gorros, es Salacot, se llama Salacot, es un gorro que se usa en las exploraciones y en las expediciones de todo tipo, menos en las ginecológicas, que creo que no se usa. Y bueno, pues es del abuelo, de nuestro rock manager y nosotros que sacamos un disco que se llama Safari Emocional, estamos buscando un gorro de estos y casualmente, pues nuestro rock manager tenía uno allí abandonado en su desván. Limpiamos el polvo, lo sacamos ahí como si fuera una joya y lo usamos para toda la gira. Estamos terminando con él y, pero bueno, se está llevando muchas fotos y mucha eternidad y, bueno, este es uno de los complementos que tenemos en esta gira. Ideal para hacernos un safari con Barry Brava. Y otra cosita que os quería comentar, ¿en qué estáis trabajando ahora? ¿En qué proyectos estáis inmersos? Yo con mi padre arreglando walkies. No, estamos trabajando, estamos compreniendo ya canciones para el nuevo disco. Tenemos muchas ganas de que esta buena sensación que tenemos con el disco y con la gira no pare y no se haga largo la espera para la gente. Y estamos compreniendo, pasándonos ideas y haciendo ya lo que va a ser, si no pasa nada, el próximo disco para principios del año que viene. Esperamos poder estar ya con nuevo material. Esperamos poder estar ya con el disco y con el disco y con el disco y con el disco y con el disco. Pero qué sorpresas nos da la vida. Mirad a quién tenemos aquí. Tenemos a Andrés. Andrésete, ¿qué tal? De Igers Valencia, ¿no? Cuéntanos, ¿qué haces aquí? Pues nada, nos habían invitado a venir, a disfrutar un poco de los conciertos, a pasarlo guay y a retransmitir por Instagram. ¿Es tu tercer año? ¿Eres fiel al EZAR? Eh, no, he de ser sincero, es mi primer año, pero bueno, mejor, con más ganas lo he cogido y la verdad es que repetiré. Espero ya que hagan el cuarto, así que vendré, vendré, seguro. De los grupos que hemos visto este año, ¿cuál es tu favorito? A ver, Miss Cafeína, Jake Bag y Sidonie. Estoy esperando a que toquen ahora. ¡Guau! Nos la vamos a pasar muy bien, ¿verdad que sí? ¡Súper, súper! Genial. Hoy en Televísame estamos con la habitación roja. Seguro que muchos de vosotros ya los conoceréis porque llevan más de 20 años siendo cabeza de muchos carteles. Pero ¿cómo se consigue esto, chicos? Contarnos un poquito. Pues no lo sabemos. Realmente tampoco teníamos un plan preestablecido. Simplemente hemos hecho lo que nos gustaba siempre con muchas ganas, mucha ilusión, mucho amor por la música. Hemos hecho muchas canciones, las hemos ido publicando y un disco nos ha ido llevando, disco tras disco nos ha ido llevando por un camino y hoy hasta aquí a hablar contigo. ¿Cuáles han sido vuestras influencias musicales? Bueno, yo cuando empecé a ser músico era muy heavy. Me sigue gustando el heavy, pero como grupo yo creo que nos unió el pop en los 80, ya sea inglés, español, con muchas raíces de los 60, los clásicos, los Kings, los Beatles, los Rolling, Led Zeppelin, hasta los 80 con New Order, Smiths, Joy Division, hasta música actual que seguimos disfrutando de cosas nuevas cada año casi. Ayer en este mismo escenario vivimos un momento maravilloso, una pedida de matrimonio en directo y tenemos hoy aquí a las protagonistas que nos van a contar un poco la historia. ¿Cómo os conocisteis, chicas? Pues a través de una amiga. Me vine a ver a un partido de básquet y desde entonces ahí nos conocimos. ¿Cómo surgió ese momento en el que decidiste pedirle matrimonio delante de tanta gente en un escenario en Miss Cafeína, no? Tenemos una amiga en común con Alberto de Miss Cafeína y bueno, al final lo até todo y bueno, ahí con un par. ¿Y Miss Cafeína os une? ¿Por qué Miss Cafeína? Sí, tenemos una canción que es muy nuestra y era el momento perfecto. Bueno, y dijiste que sí, sin dudarlo. Hombre, es que si decía que no, no salía viva de aquí, ¿sabes? No, no. No, hombre, no. ¿Cómo me iba a negar, no? O sea, fue muy bonito y además que sí que quiero, o sea, que... ¿Tenéis fecha pensada? O sea, fue ayer, o sea... ¿De la marcha, no, chicas? Sí, sí. Y desde el cielo en la tierra nos despedimos. Ha sido una jornada muy intensa la que nos ha dejado esta tercera edición del Festival de Les Arts. Esperamos el año que viene a repetir y que nos sigamos viendo. Gracias por acompañarnos y como siempre, Televisame con la Cultura. ¿Qué tal, Alberto? Cuéntanos un poquito. Muy bien. Aquí preparados, vamos a tocar en breve, en cuanto termine Barri Brava y es el segundo año que venimos a Les Arts y estamos encantados de poder repetir. ¿Y cómo son vuestras expectativas este año? Pues yo espero que como el año pasado. Fue muy bien, estaba lleno y había como mucha energía y además este año hace menos calor. Así suena el Festival de Les Arts en su tercera edición y en Televisame, como no... Con lo cual, mucho mejor. Bueno, hay conceptos rompedores, ¿no? Y hablando de rompedor, ¿qué opináis de este crecimiento que ha habido con el tema de los festivales musicales que ahora están... ¿Creéis que ahora tienen mucha más presencia mediática? Sí. Yo creo que... Bueno, aparte de que a nosotros, obviamente, nos ha venido muy bien vivir justo este momento porque... Muy buenas tardes, Televisameros. Estoy con Alberto y Sergio de Miscafeína, que nos van a contar en qué están trabajando ahora mismo y cuáles son sus próximos proyectos, además de su estancia aquí en el Festival de Les Arts en Valencia. ¿Qué podía ser de otra manera? No nos lo queríamos perder. Vamos a conocer a los artistas, a los asistentes y a preguntarles si las expectativas se están cumpliendo con respecto a otros años. Por lo que vemos, de momento han llenado. Ahora lo veréis, ahora mismo os lo enseño. ¿Me acompañáis?